En los 15 días que van de su administración, el presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Raúl Cruz González, ha recibido 150 expedientes de demandas, principalmente laborales en contra de este municipio, heredadas por la administración a cargo de Galdino Huerta Escudero, así lo indicó el edil actual. Respecto a los presuntos desvíos de recursos que se dieron durante la administración anterior, indicó que se está dando todos los datos y herramientas ante la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca para que se aplique la ley. Recibido más de 150 expedientes en tan solo 15 días de gobierno, donde esos 15 expedientes son demandas laborales, laudos, bien acompañado también de amparos por infracciones, amparos por algunos comercios, denuncias en contra también de los funcionarios, pero lamentablemente no lo hicieron de manera personal, sino lo hicieron de manera global, o sea, que al ayuntamiento tiene que caerle esas consignas, mejorar y poder tejer este problema social, este problema educativo que se dio en este colegio. No venimos ni mucho menos a pisotear ni a clausurar ningún tipo de colegio, venimos y a platicar y poder conciliar para que esto se haga adelante. Y todos aquellos problemas que se dieron, bueno, tengan hoy la confianza los alumnos y las alumnas, los maestros y los padres de familia, de que tienen una escuela abierta para todas y para todos. Todos los desmanes que hicieron o algunos problemas que pudieron haber sucedido en la administración pasada sean requeridos. Nosotros queremos principalmente que Santa Lucía crezca, que ya no esté hundido en el hoyo en el que está hoy y que poco a poco hemos venido escalándolo, pero también va a ser posible con la ayuda de todas y todos aquí en Santa Lucía del Camino. Raúl Cruz González indicó que trabajará a fin de sacar del rezago a este municipio. Esto, al término de la reunión que sostuvo con directivos del Colegio Particular Santa Lucía, en el que resolvió el conflicto que tenía este instituto con el municipio de Santa Lucía del Camino durante la administración pasada, en la que se clausuró dicho colegio por la presunta falta del pago de continuidad de operaciones. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.